aquí se termina la liga mx aquí termina la participación de nuestra gloriosa nuestra poderosa liga mx los equipos mexicanos caen en su totalidad vamos con la información no sé si vaya a tener muchas vistas este vídeo porque ya no hay equipo mexicano que participe más en la mentada lex cup pero aún así vamos con la información los resultados las llaves cómo van los cruces y los próximos partidazos de estas semifinales de la mentada lex cup vamos con la información y dejen sus poderosos la tenemos aquí cracks vamos con la información rapidita para no hacerlos perder su valiosísimo tempo tempo hablando como músico tempo el tempo sí vamos con la información crack tenemos aquí que primer partidazo de los cuartos de final columbus cruz y todo su cruz gana en penalitos quedan 1 a 1 contra el new york fc y 43 en penales columbus pasa a semifinales segundo partidazo philadelphia y nuestro mazatlán que íbamos con todo con el rey midas y su equipo a flote pierden penalitos también 4 a 3 empatan y pierden en penalitos los equipos mexicanos tienen que mejorar mucho en ese aspecto el único que ganó cómodamente los ángeles fc 3 a 0 al seado saunders le dan una repasadota 3 a 0 y obtiene su pase a las semifinales y el último partidazo que se da las poderosas las bicampeonas es que no estuvo el gato ortiz o qué pasó ahí que esta vez el américa no puede y pierden penalitos por ahí se tuvieron que llevar con valenciente con valenciente con valenciente con valenciente al pobre malagón al magalón se lo tuvieron que llevar porque falló el penal hay mi pobre pierde el américa y aquí se despide todo se despide el último equipo mexicano con vida en esta liga en esta league scott 2024 pierde contra el colorado rapids en penales así la cosa cracks todos los equipos mexicanos eliminados sigan haciendo su torneito nada más para generar dinero sigan lo que los equipos mexicanos estén ahí machacándose que los viajes que esto entrenando lesionándose vienen aquí a la liga y dan un papelón porque ya están quemados sigan haciendo negocio que eso está bueno eso está bueno y pues el fútbol gai que pase por el arco del triunfo vamos con las llaves como van con eso tenemos que el américa cae por poco pero piense colorado rapids entonces o sea no tenía nada empezó siendo goleado y en penales resultó siendo un león resultó siendo gallo y colorado rapids demás vamos a ponerlo en grande así se acerca a la fase final colorado rapids está olfateando esta zona y llega aquí en fase de semifinales de ahí el segundo los ángeles fc que le dan una repasada al pobre de seado sounders que una vez disputó final contra león y esta vez pierde y gana los ángeles y estarían disputando la semifinal estos dos equipos del mazatlán teníamos esperanza que siguiera haciendo de las suyas cae contra el philadelphia y ya tenemos aquí la semifinal philadelphia y el columbus que era pues el favorito gana también su partido contra el new york fc aquí están los clasificados a semifinales un pronóstico yo creo que colorado ya no va a ser de las suyas contra los ángeles creo que va a ser los ángeles la final y creo que el columbus le va a ganar a filadelfia y va a ser columbus contra los ángeles la final de esta league scope así es mi pronóstico así queda y aquí terminamos sus vidas porque ya no nos va a importar quién llegue a la final aquí terminamos estos vídeos de esta league scope porque no hay equipo mexicano a quien apoyar o de quién burlarnos entonces aquí ya terminamos cracks aquí es el video dejen sus comentarios por el momento las semifinales serán así habrá que esperar los horarios estos partidos pues podrían ser entre semana entre semana no dan todavía la fecha exacta pero podrían ser entre de semana estos partidos de semifinales de en sus comentarios no olviden compartir suscribirse dejar su like nos vemos en otro video y pues ahí ya que hagan lo que quieran ya no nos importa hasta la próxima